Hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo fuerte pero muy fuerte chisme car Y si mis amores bienvenidos a un nuevo chisme car Aquí no nos hemos quitado las lagañas y ya andamos en el chisme Es bastante temprano, no son ni las 8 de la mañana Pero tengo un día un poco complicado y no voy a poder estar en estudio y dije aquí estoy Memo Aponte, en este canal conocemos mucho a Memo Aponte Hemos hablado varias veces de él, la mayoría de forma negativa porque ese señor no sale O chico como ustedes le crean, ya tiene más de 30 años No sale de un escándalo para entrar a otro Él ha sido expuesto por molestar chicas menores de edad, sus ex novias también lo han expuesto por ciertas cosillas aquí y allá Lo último que se supo o que yo supe de Memo Aponte es un video donde él se sinceró Inclusive dijo que en algún momento él había querido quitarse la vida por toda la situación Y que un nuevo Memo Aponte, etcétera, etcétera, etcétera La verdad, no le sigo el paso a Memo Aponte y creo que muchos de los que... Mucha gente pensaba que ya ni se dedicaba a redes sociales, pero sí se sigue dedicando a redes sociales Resulta pasea con Tese que ya hace algunos días, esto ya tiene algunos días No, no sabía yo hasta ayer que explotó la cosa Una ex novia que ya tenían dos años de novio, o sea, dos años y la gente se enteró de Antier Lo sale a exponer por infiel y que hace cositas medias raras, horchatas, no se puede decir la palabra Vayan a buscar la paleta de Jeffree Star que ya tiene la parte 2 también Con un montón de gente, bueno, les voy a subir parte de la historieta de la chica Que estuvo subiendo hace más o menos 3 horas Hasta que esa fiesta la iba a hacer conmigo Uy, es que neta, está cabrón Pues bueno, queríamos hacer una fiesta de Halloween porque justo cumplíamos dos años este lunes 4 de noviembre Nosotros nos conocimos el 4 de noviembre de 2022 en una fiesta de Halloween de disfraces Entonces pues dijimos, wey, qué bonito aniversario, vamos a hacer una fiesta de Halloween de disfraces Pues juntos Hicimos el grupo hace como un mes Yo invité gente, él invitó gente, yo invité a muchísimos amigos, o sea, wey, amigas, amigos Metía un chingo de gente al grupo, neta, wey, un buen de gente, él invitó amigos Y está súper bien, todo súper padre, increíble Y la semana pasada pues nos peleamos en esta pelea Esta persona, no voy a decir su nombre porque luego no sé qué pedos me pueda meter Esta persona hace otro grupo con niñas Con, pues sí, liguecillos, niñas, match de bumble, no sé, wey Y porque ya, o sea, pasó, hizo este otro grupo y el otro se quedó, ¿no? Entonces ya había dos grupos, uno con mis amigos y uno con sus viejas Total que el lunes a mí me operaron Entonces pues esta persona me dijo de que, oye, pues yo te cuido Porque, bueno, entonces nos arreglamos Y el miércoles, creo que fue, él me terminó Porque quiso mejor hacer su fiesta con sus viejas Wey, es que me da risa, pero porque ya lo lloré y ya hice coraje Entonces ahorita ya es como que me da risa Por eso me estoy riendo Entonces total que me termina Y pues obviamente mis amigos ya habían confirmado O sea, muchísimos amigos y amigas ya habían confirmado de mi parte Entonces yo dije, wey, está bien que me cortes Pero yo voy a ir a la fiesta, ¿sabes? O sea, bueno, primero dije, no wey, ni de pedo, no voy a ir, no sé qué Después como que se me pasó y dije, bueno, sí voy a ir Y él justo en el grupo de mis amigos puso que le dejaba el cargo a... O sea, puso como yo le dejo el cargo a Shadia Y a otra persona que también estaba encargada de la fiesta Que es un amigo de él Le dejó el cargo de la fiesta a ellos Yo no voy a poder asistir Y se salió del grupo No sé si se salió o no se salió Y pues total, yo le dije, bueno, pues como ya me dejaste encargada Pues sí voy a ir Yo le dije eso, pues que sí iba a ir, ¿no? Así como que llego, ya sabes Y la neta, pues wey, si ya habían confirmado mis amigos Pues es una grosería, ¿están de acuerdo? Total que eso no le pareció al señor Y pues ya me empezó a decir que no, que no iba a poder ir Porque es en casa de su mamá Y que yo no podía ir, y yo no podía ir Y pues entonces que no fuera Sacó a todos sus amigos del grupo de donde estaban mis amigos Literalmente sacó a todos sus amigos A todos sus invitados, invitadas, todos Y puso otra persona, no él Que la fiesta se iba a cancelar Que le daba mucha pena Que a ver si luego organizaban algo Y pues bueno, obviamente para él fue muy atractivo Hacer una fiesta Porque el año pasado, por estas mismas fechas Hizo otra fiesta igual Sin mí, con puras niñas y sus amigos Que terminó en Y al siguiente día de esa fiesta Nosotros nos fuimos a Cancún Entonces, pues bueno Pues espero que esta fiesta No sé si seguramente va a terminar igual el día de hoy Solo que es de Halloween esta vez Entonces, pues bueno Ese es el story time Evidentemente está subiendo las cosas a sus close friends Porque pues muchos de mis invitados Ya no van a ir evidentemente Y bueno, ahí ustedes le escucharon a ella Lo que estuvo pues contando al respecto Ella ha seguido subiendo un sinnúmero De triquitroquies al respecto Que si de payasitas Que si no sé qué Que no sé cuánto Porque la gente le ha estado brindando el apoyo Esto ha ido escalando Me imagino los comentarios que le llegaron A Memo Ponte fue bastante fuerte Que decide romper el silencio A través de un video en Instagram Un video que luego borró Pero aquí lo tenemos Porque lo encontré en triquitroquies Donde habla de que Que él no quería hablar de esto O sea, el típico video De en vez de asumir sus errores Pues tratando de echarle la culpa a la chica Le voy a poner parte de ese video Donde él habla Pero este video lo borró Al lado del video Le voy a poner las pruebas Que Memo Ponte había puesto Y que también luego borró De las conversaciones que tuvo Con esta chica Porque él alega Que ella lo había amenazado De cancelar mis redes Hola a todo el mundo ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy No quería hacer este video Pero me obligaba a hacerlo Porque es lo último que me queda La verdad es que He pasado por días muy complicados Muy oscuros Hace unos días quise renunciar A mi propia vida Lo digo como si fuera algo muy fácil Pero no lo es Varias veces de mi vida He estado muy cerca De este tipo de situaciones Agradezco mucho a mis amigos Que estuvieron en un momento muy delicado Y vinieron a ayudarme Mi red de apoyo Pero al final Ustedes no viven mi vida Ni mis amigos Ni mi psicóloga Ni mis cercanos Ni mi familia Nadie Y vivir una vida En la que vives odiado Por todo el mundo Y que todo el mundo te juzga Sin conocerte Y que dicen cosas terribles de ti Es horrible Y ya Ya me cansé Quiero atravesar este miedo Quiero enfrentar este miedo Y que este miedo También me ha tenido secuestrado Durante mucho tiempo Muchas de mis ex relaciones Han utilizado este miedo Para querer controlarme Para querer lastimarme Para querer hacerme daño El famoso Si no haces lo que yo te digo Te quemo en redes sociales Tengo dos años con esta chica Y yo siempre Ella dice que no le di su lugar Yo siempre le di su lugar Pero no la hice pública No la hice famosa más bien No la hice famosa Como a ella le hubiera gustado Porque eso no lo vuelvo a hacer en mi vida Porque fue muy doloroso La última vez que lo hice No subí historias con ella No subí a Apple, Instagram Yo grabaron videos con ella Pero siempre estaba con ella 24-7 Llegamos a tener muchos problemas No nos pudimos comunicar De la mejor manera Peleábamos Intentábamos vivir juntos Fue muy complejo A mí no me gustaba Creer una persona Que no tenía gratitud Que asumía que todo lo que yo le daba Era mi obligación Cuando nunca fue mi obligación Yo no tenía por qué pagarle una renta O por qué pagarle sus comidas O por qué pagarle su vida O comprarle un perro O llevarme la de viaje O comprarle un teléfono Etcétera Nunca fue mi obligación Yo hice siempre todo lo que hice Por amor a ella Esta relación empezó a tener problemas Empezó a tener problemas de comunicación Empezó la desesperanza de mi parte Ella se empezó a desesperar Empezamos a pelear muchísimo Terminamos miles de veces Fue horrible Porque terminamos muchas veces Nos lastimamos muchas veces Y llegó un momento Un punto en el que Ya ni siquiera Nos importaba terminar Era algo muy fácil Vivimos el duelo Dentro de la relación los dos Porque terminar tantas veces Con alguien Lo único que hace Es que se pierda la confianza Que se pierda la seriedad Se perdió el amor Dentro de este conflicto que hubo Y mucho tiempo Mi psicóloga Mis psicólogos Yo fui a varios psicólogos Fuimos a terapia de pareja Nos dijeron Si esto ya no funciona Y el amor se acabó Ya renuncian Esto no está sano Esto fue hace muchos meses No hicimos caso La forzamos Seguimos, seguimos, seguimos Pero gracias a Dios Nunca escaló Siempre fueron peleas De pareja normales Discusiones normales Ella sabía que uno de mis miedos más grande Era que alguien saliera En redes sociales Y me destrozara la vida ¿Por qué? Porque varias veces en mi vida Anteriormente estuve a punto de suicidarse Estoy a punto de renunciar A mi propia vida Estoy a punto de ya no estar Que es algo que aún Tal vez no he superado al 100% Sigo cargando con esa historia Mi relación empezó a evolucionar Las veces que terminábamos Cada vez eran peores Llegamos a terminar más de Un mes Medio mes 15 días Y en esas ocasiones Yo me llegué a poner un bómbolo En una ocasión Un tiendro, un bómbolo No me acuerdo Para conocer gente Tal vez estuve bien Tal vez estuve mal No lo sé Cada quien tiene su duelo Cada quien toma las decisiones Cuando cree Ella también llegó a salir con gente Lo cual me da gusto Cada quien decide con quién salir Cuando termines con una persona Pero siempre nos acabamos Volviendo a elegir Volviendo a regresar Estábamos juntos Porque había amor todavía Había ganas Y claro Yo estuve muy enamorado Estuve muy ilusionado Nos hallamos muchas veces Nos gritamos Nos lastimamos Y yo al final Decidí que no quería estar Muchas veces renuncié Y yo no quería estar Vivimos juntos Un día le dije Ya no puedo vivir contigo Le dije por favor Ya revés a la casa de tu mamá Fueron varias veces Y tal vez dentro de mí Había eso Que yo ya no podía Yo ya no podía Con esa sensación de Que no funcionábamos Yo sentía que ella Era muy malagradecida Igual ella también lo sentía en mí No lo sé Organizamos una fiesta de Halloween Y la fiesta de Halloween La íbamos a hacer en conjunto Ella no me iba a poder ayudar Con la elaboración de la fiesta Porque estaba recién operada Entonces yo me encargué De hacer todo esto Durante la recuperación De la operación Le dijeron a ella La doctora Que por favor Estuviera en reposo Que no hiciera nada Estuvo dos días en reposo Y empezó a hacer todo lo que quería De su vida Lo cual a mí me empezó A generar mucha incongruencia Mucho conflicto Y empezamos a pelear Por esas estupides Pero ella estaba harto Ya no podía con esto Y ella también Éramos muy groseros El uno con el otro Y durante estas peleas Que existían varias En la relación Empezó a haber algo Que no me empezó a gustar Que era la famosa amenaza De Si tú haces esto Yo te quemo en redes sociales Si no me das al perro Yo te quemo en redes sociales Al perrito Compré un perrito Que ella lo eligió Que ella decidió Cómo quería que fuera De qué color fuera Y me dijo Que si yo no le daba el perrito Ella me quemó en redes sociales Le di el perrito Hoy tiene el perrito Se lo regalé el perrito Y así lo hizo muchas veces Con muchas otras cosas Y lo hizo con esta fiesta Ella ya no quería ir a la fiesta Ella ya no quería estar en la fiesta Porque nos peleamos Yo puse a invitar a mis amigos Porque dije No, yo ya gasté dinero en esta fiesta No la voy a cancelar La voy a hacer Se organizó la fiesta Y de pronto de la nada me dijo Yo sí voy a la fiesta ¿Por qué voy a hacer la fiesta? Porque yo soy de los organizadores Para esto mi mamá Sabiendo todo este contexto Que ella fue la que nos prestó El jardín para hacer la fiesta Me dijo Esta niña no puede venir a mi casa No puede venir Porque te lleva amenazando Porque te trata horrible Porque con qué derechos Ella no puso dinero No es su casa Con qué poder se siente Sobre ti y sobre mí No puede venir Ni a mis amigos Yo agarré y le dije Ya no se puede hacer la fiesta Se va a cancelar Y después dije No, no se va a cancelar Solo la verdad No se va a hacer contigo Y entonces me empezó a amenazar Y me dijo Claro Es porque tú quieres hacer la fiesta Con tus ligues Porque dice que hay unas fiestas Que terminan En eso que dijo que terminan Lo cual invito a las personas Que han ido a mis fiestas A que lo comenten Porque bueno La última fiesta acabó A la una y media Me parece absurdo Pero bueno Y el after fue Mi cama con mis perritos Este Y de alguna manera Me empezó a amenazar Con esto Para empezar a tener Un beneficio de esto Quería que subiera Muchísimas cosas Con ella a redes sociales Y empecé a entender Que lo que quería Tal vez era fama Tal vez era atención Porque su lugar se lo di Hay mensajes en donde le digo No hay problema Que vayan chicas Con las que en algún momento Hablé O tuve algo O existió algo Da igual Da igual Si tú estás en la fiesta No voy a tener problema Con que estés ahí Solo por favor No hagas un showcito Es lo único que te pido Porque qué hueva O sea no es El evento no es para eso ¿Sabes? Le dije hasta podemos estar los dos ahí Y convivir Y no pasa nada Pero de pronto Mi mamá me dijo No puedo venir No puedo estar Esto no puedo ceder Se cancela la fiesta Cuando se cancela Que llegue a la fiesta Y empieza todo este rollo Esto me ayuda a liberarme un poco Y este video Lo hago meramente para eso Si el día de mañana Ya no estoy con ustedes Solo quiero que sepan Lo que es a ti Que intenté echarle muchas ganas Y que los amo muchísimo Y bueno Este video No le terminó resultando A Memo Aponte Al punto que lo borró En conjunto con las pruebas Si ustedes leen Y les voy a volver A poner los mensajes Que él compartió Que le salió contraproducente Si se lee un poco De manipulación De parte de él Oigan Creo que soy experta En ese tema De cómo te quieren manipular Pero siempre veo Como que no No aceptan sus errores Pero si quieren manipular Y un gaslighting O sea Señores Del bueno Este video No le funcionó A Memo Aponte Lo borra Y después hace un en vivo Donde Da a entender Que se va a salir Del chat No sé si hay alguien Hola Hola chicos ¿Cómo están? Estoy bien No sé cómo hablar Y comunicarme con ustedes Pero No estoy bien Estoy muy triste Y Ya me cansé un poco De esto De esta dinámica De este rollo Que he vivido Durante muchos años Sinceramente Y Solo quiero decirles Que los quiero muchísimo Que siempre quise Divertirme Y hacer cosas increíbles Con ustedes Y En este momento Quiero Quiero dejar un mensaje bonito Y de agradecimiento a ustedes No es de victimismo Ni mucho menos Los amo Gracias Por estar conmigo Y Solo quiero que sepa Que Que Siempre intenté Dar lo mejor de mí Y que no fui perfecto Y que Intenté hacer todo lo Mejor Para ser una mejor persona Y Ya estoy cansado Ya estoy muy cansado Y solo Quiero comunicar esto Con ustedes Ya no me da igual Ya no No voy a pelear No me voy a desgastar Hay un grupo muy grande De gente que me odia Y sin duda No voy a cambiar eso Nunca Por aquí soy de razón Y lo voy a aceptar Como lo he aceptado Todo el resto de mi vida Y Les voy a hacer un favor No se preocupen Ya haz las cosas bien No te preocupes Les voy a hacer bien Te juro que las voy a hacer Gracias a todos Los amo Cuídense mucho Ahí ustedes lo escucharon Estaba llorando casi sin lágrimas Yo trato de buscarle la lágrima Pero no No es la primera vez Que una exnovia sale A exponer a Memo Aponte Parece que sigue con O sea No tiene responsabilidad afectiva Le gusta hacer horchata O sea No sé No sé qué pasa Por la mente De Memo Aponte También sí me daría pena Donde sea cierto Que se la está pasando mal Y que quiere Tiene pensamientos De salir del chat Y todo esto Pero cambian Sus comportamientos Si no quieren verse En problemas No En ex La cosa está en candela Está bastante fuerte Y ya te voy a poner Algunas de las apreciaciones Que se encuentran en ex En el anterior twitter No sé ni qué decir Aquí yo cumplo con traerles el chisme No sé ni qué decir Dudo que se salga del chat Lo dudo Espero también que no lo haga Pero una funda más De Memo Aponte Sus opiniones Como siempre Con respecto Aquí abajito Por lo pronto Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me voy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chimositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar De suscribirte Activar la campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar en trama Este chisme car Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos ¡Gracias! ¡Gracias!